No comas una manzana antes de ver este video, quedarás fascinada con esto. Hola, bienvenidos a Vida Saludable. Antes que continúes viendo el video, por favor danos una manito arriba o me gusta en este video. Luego puedes suscribirte a nuestro canal clicando aquí. No te olvides darle clic a la campanita para que te lleguen las alertas cada vez que subamos un video nuevo. Ahora sí, continuamos. Antes de continuar con el video, te pido que te suscribas al canal y me dejes un comentario. Yo te estaré respondiendo con mucho gusto. Diversos estudios médicos han revelado que la ingesta regular de la fruta y verdura aumenta el bienestar psicológico de una manera sorprendente. Te cuento que cuidando tu alimentación no solo mejorarás tu salud, sino también estarás mejorando tu estado de ánimo. Distintos estudios médicos, el último, realizado por la Universidad Británica de Wanwish, en colaboración con la Universidad Australiana de Queensland, investigó en 12.000 personas el nivel de felicidad alcanzado tras cambiar la dieta. Esto incluye la ingesta de frutas y verduras hasta las ocho piezas diarias. Las mejores en el estado de ánimo eran mucho más rápidas que en la salud, produciendo un incremento progresivo en los niveles de felicidad que los científicos llegaban a equiparar a la consecución de un empleo para una persona desempleada. Uno de los elementos que intervienen los cambios de humor es la falta de energía por distintas alteraciones en los niveles de glucosa en la sangre. Si nosotros decidimos por la manzana en estos momentos de desfallecimiento o como tentempié habitual, su glucosa es un azúcar natural, más fácilmente asimilable por el organismo y que se libera de manera progresiva gracias a los carbohidratos complejos de esta fruta. Esto hace que sea una de las pocas frutas recomendadas por los diabéticos. Además, esta liberación progresiva de azúcares hace que nuestra energía se mantenga nivelada durante muchas horas y favorece un estado de ánimo muy estable. Otro de los beneficios de la manzana tiene que ver con la agilidad mental. La Universidad Británica de Reading realizó una investigación, también en los humanos, publicada en el British Journal of Nutrition y que concluía que esta fruta tiene un impacto positivo en la memoria y cognición. La manzana, fuente esencial de los flavonoides, es rica en este tipo de antioxidantes, entre los que destaca la quercitina, presente mayormente en la piel de la manzana. Estas sustancias ayudan a proteger a las neuronas más vulnerables, mejorando también las funciones neuronales del cerebro y sirviendo de soporte a la función neurocognitiva. Es decir, que los antioxidantes de la manzana mantienen nuestro cerebro muy joven, facilitando la concentración y ayudando a pensar mucho más. Es decir, que los antioxidantes de la manzana mantienen nuestro cerebro joven y facilitando la concentración y ayudando a pensar más y mucho mejor. La manzana es el tentempié inteligente. Recuerda que la manzana ha demostrado sus propiedades a la hora de reponer fuerzas de manera inteligente porque libera energía progresiva. También favorece la concentración y dentro de una dieta con presencia de otras frutas y vegetales, contribuye a generar una sensación de bienestar mental. Esto pues es una opción inteligente para poder comer algo entre horas. Lo más sencillo es tomarla crudo, comiendo la pieza a bocados. También proponemos dejar preparadas bolsitas con cubitos de manzana para poder picar en cualquier momento. La textura de la fruta no sufre al congelarse y descongelarse y evitar que se oxide. Y para evitar que se oxide y el color de la pulpa se apague, se aplican unas gotitas de limón. En cualquier caso, conviene mantener la piel de la fruta, que es donde se encuentra gran parte de sus nutrientes, sobre todo los flambonoides. Y optar por panes integrales, así como ingredientes, lo más naturales posibles, para que no contrarresten las propiedades saludables de la manzana. Y su poder para poder mantenernos activos y equilibrar el estado de nuestro mundo. ¿Y qué tal te pareció? ¿Te gustó esta información? A mí me encantó. Te pido por favor que te suscribas al canal y que compartas este video. No te olvides de activar la campanita. Es tiempo de comer más manzana. Adiós. Adiós.